¿Cómo se ha cambiado la escuela de siempre y la escuela de siempre? ¿Cómo se ha cambiado la escuela de siempre y la escuela de siempre? Sin embargo, la escuela sigue siendo lo que era. Yo me atrevería a decir que cuando yo era pequeña fui a la escuela para aprender a leer, a escribir, incluso para poder tener un título si era universitario mucho mejor que mis papás no pudieron tener. Sin embargo, mis sobrinos van hoy a la escuela para aprender a vivir. Apenas tienen primos, apenas se pueden relacionar si no es un mundo virtual, apenas pueden socializar. Creo que la escuela está pensada para compensar lo que no se da de manera natural y la escuela de hoy debe enseñarnos a vivir en el desarrollo integral de la persona. En esa escuela que quiero del futuro, la inteligencia emocional no es que sea importante, es que es la base, es la materia prima del ser humano con el que hay que trabajar. Poder elegir nuestras emociones va a condicionar nuestra calidad de vida y esto es necesario desarrollarlo en la escuela. Las emociones no son negativas ni positivas. Las emociones son respuestas adaptativas del ser humano, absolutamente todas necesarias para la supervivencia. Pero lo cierto es que nuestro cerebro está en predisposición de aprender cuando se encuentra fundamentalmente en tres plataformas emocionales, que son la seguridad, la seguridad que me permite hacer, que me permite improvisar, que me permite crear y que me permite equivocarme, utilizando el error precisamente como fuente de aprendizaje. Además de la seguridad, necesitamos de la seguridad como emoción. Estamos donde estamos, hemos conseguido tener vacunas o aterrizar en Marte en estos días, precisamente porque el ser humano es curioso. Necesitamos provocar en el alumnado, en los niños y niñas, la curiosidad. El objetivo de la escuela de hoy debe ser aprender a preguntarnos cosas, no aprender a contestar cosas, que es lo que estamos haciendo. Y en tercer lugar, la otra plataforma fundamental para el aprendizaje es la admiración. La admiración es la emoción básica en la que se ancla el sentimiento del amor. Yo no aprendo lo que tú me cuentas, no aprendo lo que tú me enseñas, te aprendo a ti. Y te aprendo porque te amo, y te amo porque te admiro. Necesitamos establecer vínculos relacionales, vínculos emocionales sanos entre los adultos, el profesorado y los niños y niñas. Esto significa colocarnos en la posición de admiración. Nos queda la alegría, porque piquitos momentos de alegría son necesarios. Pero sabiendo también que la alegría, que es la dopamina, es el chute dopaminérgico de la vida, no es la mejor de las emociones para aprender. La alegría es para celebrar el cumpleaños, para tener un encuentro de amigos o para reunirnos en el patio de recreo. Debe existir, la alegría es la plataforma con la que entro al cole. La alegría es la plataforma con la que me desenvuelvo en el patio de recreo. Sin embargo, son la seguridad, la curiosidad y la admiración las plataformas básicas activadas por el neurotransmisor GABA, las plataformas básicas para el aprendizaje. Estamos educando a nuestros niños desde el miedo del adulto. La incertidumbre en la que estamos viviendo nos lleva a no tener nada seguro en la planificación del mañana. Cuando no sé nada, tengo miedo. Y cuando tengo miedo, ¿qué hago? Lo que hago sobre aquellos seres que son los que más quiero del planeta Tierra, lo digo como mamá, como papá, lo que hago es sobreprotegerlos. Y además hago sobreestimularlos. Y además hago sobreregalarlos. Estas tres condiciones los convierte en niños, niñas de cristal, absolutamente intocables, que se rompen con casi nada. Y la opción es no entrar en la misma plataforma en la que están los peques. La que necesita mantener la calma, escuchar, hablar desde la seguridad, controlar, hasta secuestrar desde su emoción la del niño, es ella. Porque los adultos se supone que somos nosotros y porque se supone que los profesionales también somos nosotros. ¿Esto es fácil? No. Esto hay que mirarlo cada día. Pero es verdad que también se entrena. Ella necesita mostrar que admira, escucha y ama a los niños y entonces ellos descubren que si hacen lo mismo, es todo mucho más tranquilo y mucho más cómodo de vivir. El tema es que existe una tolerancia a la frustración cero. Se generan conductas tiranas porque los niños y niñas entienden que tienen el derecho al resultado óptimo y que los demás lo tienen que hacer por mí. Y evidentemente nuestro cerebro, que es el que domina todo esto, lo vamos a denominar que es un músculo. Y los músculos se entrenan en el gimnasio. Y yo no vale que tú me digas, mira, tienes que hacer 30 abdominales todos los días y la abdominal se hace de esta manera, con esta técnica y de esta forma. Y yo te digo, sí, me los es estupendo, ¿cómo se hacen las abdominales? Ya, pero si no las hago, no hay... Saberlo no significa que lo voy a conseguir como conducta. Por tanto, necesitamos este entrenamiento para soportar las conductas y los resultados y las consecuencias que esto puede tener. Y necesitamos coger las riendas de la educación de nuestros niños y niñas, porque estos niños y niñas no son ciudadanos del futuro, son ciudadanos del presente. Deben ser tenidos en cuenta ya. Necesitamos diseñar una educación con los niños y las niñas ya. Y necesitamos, además, cambiar la mirada de los adultos de la escuela y una mirada que sea desde la escucha y desde el respeto. Sobre todo para no proyectar nuestras expectativas personales y nuestras propias frustraciones sobre ellos. Mi escuela dentro de una década, y le voy a dejar un poco de margen, debería, entiendo, ser menos, es importante que deje de ser disciplinar. Es decir, las asignaturas como las tenemos entendidas no tienen ningún sentido. Necesitamos pasar un enfoque transdisciplinar, que trabaje desde constructos problemáticos reales y no reproduzca contenidos, sino que genere contenidos. Dicho esto, desde mi punto de vista, la Agenda 2030, los 17 ODS, deberían ser constructos de trabajo dentro de las aulas, a partir de los cuales los chicos y chicas conozcan la realidad y resuelvan la realidad. El tema es conocer, porque de lo que se trataría, desde mi punto de vista, es generar vínculo afectivo, positivo, agradable con el planeta. Es decir, es mi casa. Cuando yo tengo sentido de pertenencia, yo mi casa no la pintorrejeo, no la rompo, no la destrozo, no la ensucio. Cuando consigamos desarrollar un vínculo y un sentido de pertenencia con el planeta, que es mi casa, los discursos éticos externos dejan de tener sentido. Depende de los adultos y de los referentes. La felicidad, la plenitud, solo puede llegar si existe coherencia entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Y los niños y las niñas no aprenden nada de lo que les decimos, nos aprenden a nosotros. Los niños y las niñas nos aprenden, y esto depende de los modelos que nosotros y nosotras les damos. De cómo aparcamos, de qué hacemos con la basura, de cómo dejamos nuestro plato al comer, de cómo nos relacionamos con este planeta que nos lo da todo, que nos lo da absolutamente todo. Cuántos grifos dejamos abiertos, cuántas veces no arreglamos el agua que se escapa de la cisterna en un baño. Es que vincular emocionalmente de forma oportuna con el planeta es cuidar los pequeños detalles en los lugares en los que nos toca vivir. Que los niños no van a hacer nada de lo que le digamos que hagan. Los niños van a hacer lo que aprenden cuando nos ven y nosotros pensamos que no nos están mirando. Si yo trato con amor la naturaleza, si yo salgo al campo a pasear y admiro y toco y mira esto y mira por aquí y qué pasaría aquí, y cómo está, pues ellos lo hacen después. Pero lo hacen por una razón muy simple, lo hacen porque me quieren y como me quiere a mí y yo lo hago, ellos lo hacen. Para trabajar las emociones nunca debemos hacerlo en educación, insisto en esto, en educación, nunca debemos hacerlo de verdad. Siempre tenemos que hacerlo con analogías o con metáforas o con... Es decir, si yo quiero trabajar el asco, porque fíjate, el asco es la emoción contraria al amor. El vínculo con el planeta de nuestros niños y de nosotros, los adultos también, el vínculo positivo, el vínculo adecuado viene desde la admiración. Y ese es el contrario al asco, por tanto, necesitamos reconocer el asco, porque la plataforma del asco me lleva a rechazar. ¡Qué asco! ¿No? Barro, tierra, arco, qué asco. Cuando lo contrario es admiración, en todos los sentidos. Fíjate cómo la admiración es la emoción básica en la que se ancla el sentimiento del amor. Necesitamos trabajarlo en aula, pero a partir del autoconocimiento. Es decir, ¿qué es el asco? ¿Qué gesto pongo yo frente al asco? ¿Qué cosas me producen asco y qué conducta tengo cuando estoy en asco? ¿Cómo? No con algo que me dé asco de verdad, ni de broma, sino con un cuento, con una historia, con una imagen, con un dibujo, con un corto. Con una peli, para que hablemos de otros que sienten asco, pero no de mí. Porque cuando trabajamos directamente con mi emoción, estamos haciendo terapia. Y esto no es educación, esto es terapia. Mi propuesta para la escuela es, todos los meses de septiembre, desde infantil hasta cuarto de la ESO, todo el mes de septiembre, todos los coles deben hacer una ruptura importante con la estructura curricular ordinaria. Y trabajar lo que yo denomino la unidad cero. Y esta unidad cero se trabaja a partir de dos intencionalidades. Una, autoconocimiento. Y ese autoconocimiento implica conocer cómo funciona el cerebro. Es que es fundamental, es nuestro gran aliado. Va siempre con nosotros y no sabemos cómo aprende y cómo funciona. Y a partir de ahí, desde las partes del cerebro, o sea, el cerebro límbico, el corte cerebral, explicando que un estímulo abre una química y esa química nos hace estar de una manera, los niños entienden perfectísimamente qué son las emociones. A los niños hay que explicarle cuando ellos pregunten y explicarle con toda la cientificidad que pueden entender. Y si no lo entienden, no pasa nada, ¿no? Lo que sí es cierto es que no hay que contarle lo que no han preguntado primero. Nuestro trabajo en relación a los niños es provocar que pregunten. Es decir, nunca le expliques a un niño algo que no te ha preguntado primero.